Oye, el cazador cultivo, matando pandas que se dicen enemigos, pa' hacerme un tapete, unos tenis y dos abrigos, el boss, yo no soy panda, yo soy ten, yo no soy panda, yo soy tet, yo no soy panda, yo soy tet, 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 yo no soy panda, yo soy tet, 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 tet. Yo, como mamota que tet, amigas putas como tiene tet, una rubia como la tiene tet, un flota en chingón como no tiene usted, modernas también y una peli red, que no usa tacones, prefiere intrarred, me trae una hierba de cari, que después que fuma me pide moer pa' la sed, hay rubias, gringas, clonas, pingas, ciertas ojeras de panda son porque ni duermo por andar en chinga, relajate, pando, te enseño kung fu, soy papa de yogui, abuelo de bubu, que tengo a tus osas deseando mi cosa, queriendo probar mi vara de bambú, enano chivarro, complo de amargado, roncando el hablado, pareces tuntún, que trae de qué panda si usted fuera oso, o fueras balú, o fueras winnie pooh, que a todos son panda, mira que buena onda, te digo por qué tanto panda, por qué todos los pandas son Maddie in China, claro, como se me puede llegar a mi olvidar, hacer este de todos los que se copian el trago, pobrecitos, risitos y los tres ositos, me comí su sopa y se hicieron bien compas de los osos cariñositos, a mi me ven solo de casa pa'l barrio manejando bien marihuanos, ojos colorados, cristales brindados, zumbiando, toreando marranos, podemos mirarlos montados, le juro por esta no nos asustamos, no diga que pasa porque nunca pasa por donde nosotros andamos, y ahora, banda, voy a hacer este verso cual manda, voy a rimar cada línea con panda, como esos colegas que por allá y andan, que Irlanda, que Holanda, y pa' allá no van, si el patrón no los manda, o sea, bollería de la bolia, el cabrón la cobró y no abonó ni la tanda, pero anda, banda, la firma que tú eres quien manda, si yo por tu tenga pisé la baranda, y ustedes bien saben qué onda, que ahí tenemos ondas con fundas bien ondas, para que toditos los tubos se escondan, y luego los mandan a dar una ronda, pa' donde tú andas, no creo que respondas, cuando se bajen mis panas, con media cara cubierta de bandana, y a más de uno que sé te trae ganas, hoy va a pelar el chango su banana, mañana me tiras, pasado mañana vacío y me mandas, usted es una rata y esto es Disneyland y por acá no más Mickey manda, me meto más hierba que un panda, pa' luego dormir como un panda, con las piernas dueras de Amanda, que me gusta usar de cojín o bufanda, me pongo bien gris y ando feliz, me la digo como Dios me manda, alguien que llame a Dream Peas, porque José Luis acabó con los pandas, tanto pinche panda, escucho pandas, veo pandas, clones de pandas, hacen el oso y no hacen pandas, I see the pandas, yo no soy panda, yo soy, yo no soy panda, yo soy, yo no soy panda, yo no soy panda, yo no soy panda, yo soy, yo no soy panda, yo no soy panda, yo no soy panda, yo 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 soy panda, Gracias por ver el video.